Saludos a todos, continuando con nuestra serie de diseño web de la categoría de Photoshop. Vamos a continuar viendo botones, el anterior día vimos unos cuantos botones planos y vimos como podíamos crear variaciones gracias a los reflejos y a las iluminaciones, también al trazo, etc. Hoy vamos a ver botones con efecto tridimensional, vamos a ver cómo generar botones rollover de imagen cambiante pero que tengan un ligero efecto tridimensional ayudado por las capas. Vamos a generar un archivo nuevo, vamos a darle un tamaño por ejemplo de 500x200 para trabajar cómodamente. Obviamente luego tendríamos que reescalarlo al tamaño más correcto. Y para verlo de una manera, vimos el otro día cómo generar rollover con las dos imágenes conjuntadas en el mismo archivo. Hoy las vamos a ver para guardado cada una en un archivo diferente. Pero si visteis el anterior capítulo las podréis generar igual. Vamos a, con la capa como podéis ver de fondo, vamos a abrir capas. Vamos a pulsar dos veces en fondo para convertirla en una capa editable. Y vamos a pulsar botón derecho, duplicar capa, para trabajar más cómodamente. Podemos pulsar dos veces en el nombre y cambiar el nombre. Vamos a poner el estado activo e inactivo para manejarnos mejor. Vamos a crear, por ejemplo, un rectángulo, en este caso plano. Vamos a colocarle el día anterior, generamos también un efecto tridimensional. Aunque no aparecía en el videotutorial, lo generamos gracias a las variaciones. Vamos de todas maneras a realizarlo para que podáis ver la consecución. Vamos a colocar la forma, un poco más abajo y a desactivar esta capa. Bueno, vamos a seleccionarla y eliminarla. Luego ya trabajaremos con ella. Como veis ahí tenemos nuestra forma plana. Vamos a colocar, al igual que el otro día, un texto en el interior. Con la herramienta de texto vamos a poner, para diferenciarlos cómodamente, activo e inactivo. Vamos también a trazar un trazo para organizar mejor el texto en el centro. Pulsando con el botón izquierdo del ratón y arrastrando. Y con la combinación de control de la izquierda del teclado y la tecla coma, hacemos aparecer o desaparecer esas ayudas. Vamos a cambiar el color, en este caso, a negro. Y vamos a aumentar el tamaño de la fuente para que encaje en lo que necesitamos. Como veis ahí tenemos el elemento. Vamos a crear, también para este caso, otro rectángulo. Más o menos por el centro de nuestro botón. Y vamos a oscurecerlo un poco. Vamos a ponerle un color un poco más oscuro. Pulsamos en OK. Vamos a desplazarlo con las flechas del teclado. La herramienta de mover y luego pulsando hacia abajo la flecha del teclado. Vamos a pulsar sobre la capa que contiene el texto. Vamos a pulsar botón derecho del ratón, rasterizar texto. Vamos a pulsar botón derecho, duplicar capa. Que nos va a servir como segundo estado. Vamos a desplazarla hacia arriba. Y vamos a seleccionar con la herramienta de selección la parte superior. Y pulsamos suprimir. Hacemos selección de seleccionar. Y como veis si la desactivamos hacemos desaparecer esa zona inferior. Vamos a cambiar el color. Por ejemplo con imagen ajustes podemos utilizar bastante. Vamos a hacer imagen ajustes invertir directamente. Y ya lo cambiamos. Pero en el caso del superior, perdón. Y ya lo tenemos ahí. Si os fijáis ya se nota como un ligero efecto tridimensional. Da esa sensación aunque realmente sepamos que no contiene ese efecto. Vamos a seleccionar con la tecla control nuestro rectángulo. Vamos a hacer selección invertir y pulsamos suprimir. Perdón. Con el rectángulo seleccionado. Ahora no nos va a dejar hacerlo porque habría que... Vamos a pulsar botón derecho rasterizar capa. Y ahora pulsamos ahora sí suprimir. Para tenerlo como veis en modo rasterizado. En modo de bitmap. Ahí tenéis como decíamos el botón. Realmente tenemos aquí los dos estados. Solo que para tener el activo tendríamos que activar estos dos. Y este sería... Bueno cualquiera de los dos podría decirse que es activo o inactivo. Según lo que quisiéramos. Que queremos que aparezca primero así. Y luego desactivando estos dos. Podemos para ver el efecto. Obviamente lo tendríais que guardar con las capas. Pero podemos pulsar la tecla control. Pulsar en las dos capas superiores. Con el botón izquierdo del ratón. Pulsar el botón derecho y hacer... Perdón. En vez de enlazar capas hay que hacer combinar capas. Lo voy a hacer desde aquí para que lo veáis mejor. Pulsáis en capas. Combinar capas. Y ahora podemos, como veis, pulsar y soltar esa capa en particular. Y se produce ese efecto del que estábamos hablando. Vamos a devolverle a su estado normal. Vamos a eliminar el resto de los elementos. Obviamente también podríamos haberle puesto un trazo. Más o menos de uno. Bajando la opacidad para mantener un color más ajustado. Obviamente también podemos modificar, cambiar esa forma de rectángulo. En este caso con las aristas pronunciadas a un rectángulo redondeado. Lo único que obviamente con un radio superior. Como podéis ver obtenemos esas aristas redondeadas. Eso ya es cuestión de cada uno al construir los elementos que necesite. Y como decíamos, para ver esos botones de efecto tridimensional de que hablábamos. Podríamos también generar otro más. Vamos a ponerle, por ejemplo, inicio. Para no complicarnos demasiado. Colocado en el centro. Con ese efecto que decíamos. Del trazo. Y también otra de las opciones que podemos utilizar es aplicarle un degradado. Por ejemplo, en uno de los estados podemos colocarle un degradado. Pulsando, como veis, dos veces en la capa. Y luego pulsando en superposición de degradado. Vamos a aplicarle a pulsar sobre el degradado y ajustarle. A un valor un poco más alto para la zona inferior. Para que no quede tan oscuro. Y vamos a pulsar en OK. Volvemos a pulsar en OK. Y la idea es generar otro degradado. Podríamos pulsar en esta capa. Botón derecho, duplicar capa. Pulsar dos veces en la capa nueva. Pulsar en superposición de degradado. Y pulsar en invertir. Y como veis, ahí tenemos también los dos efectos de los que hablábamos. Vamos a desactivar en el caso inferior el trazo. Y como os decíamos, ahí tenemos ese efecto también del que hablábamos. Cada uno de los dos estados. También podemos, obviamente, jugar con la fuente. Podemos, vamos a dejar el degradado y el trazo. Lo único que un poco más clarito para que no destaque tanto. También, obviamente, podríamos cambiar el color de nuestro botón en cualquier momento. Pulsando sobre la tecla del botón y, como veis, cambiando el tono. Y como decíamos, tenemos dos opciones en el sentido de generar botones rollover con sensación de tridimensionalidad cuando cambian de estado. Como, por ejemplo, la opción de colocarle una fuente, en este caso, de color blanco. Y aplicarle al tipo de fuente una sombra. Podemos utilizar, como veis, tanto la sombra interior. Podemos generar la sombra de la distancia que queramos y ajustar la opacidad. Los dos estados se generan gracias a variar ese efecto de sombra interior. Como podéis ver, desde el estado de plano, por así decirlo, al estado de hundido. Ese texto. Y, obviamente, igual que la sombra interior, también podemos variar aplicando la sombra paralela. De igual manera, tenemos las dos opciones. Igual, podemos, como podéis ver, generar ese efecto del rollover. Al colocar el ratón sobre la imagen, podría aparecer o desaparecer esa sombra paralela. También podemos hacer esa sombra paralela si pulsamos dos veces sobre la capa, para entrar en los estilos de capa. Y ajustamos la distancia, lo reducimos, ampliamos el tamaño y la hacemos con un poco más de opacidad. También vamos a modificar el contorno. Para hacer que destaque un poco mejor, podéis elegir, como veis, varios valores. Y luego, nuevamente, ajustar la opacidad. Igualmente, tendríamos ese efecto de sombra a posicionarnos sobre ese elemento en particular. Y, con eso, terminaríamos con los efectos de sombreado. Obviamente, también podemos variar el valor de la sombra en determinado momento. Como veis, podemos pulsar botón derecho, duplicar capa, para que duplique la capa del texto. Vamos a pulsar dos veces en la superior, en el módulo de sombra interior, como podéis ver. Y vamos a ajustar, por ejemplo, su distancia, un poco más. Y, como veis, como decíamos, desactivando, tanto en la sombra interior como en la sombra paralela funciona igual. Podemos tener los dos estados, pero comenzar con uno que tenga un poco más de valor, para generar, como podéis ver, ese efecto como de hundimiento. Así también destaca un poco más, o se suaviza el efecto que obteníamos con el plano, como podéis observar. Y, como decíamos, también lo podemos hacer con la sombra paralela. Vamos a eliminar, de todas maneras, esta capa. Y vamos a quitar los efectos con capa, estilos de capa, borrar estilos de capa, para dejarla, como veis, limpia, como la teníamos al principio. Y, obviamente, también otra de las opciones que tenemos es convertir el texto en tres dimensiones. Gracias al modelo de tres dimensiones de Photoshop, en sus últimas versiones, podemos generar una nueva postal 3D a partir de capa o repujado, como veis, de la capa de texto. Si pulsamos en repujado, capa de texto, y pulsamos en sí, nos informa de que tiene que rasterizarlo. Le decimos que sí. Con esto vamos a obtener efectos tridimensionales, como podéis ver, un poco más refinados, ya que la simulación en tres dimensiones es más realista. Vamos a ajustar sus valores según la profundidad que necesitemos. Igual también podemos generar diferentes variaciones. Como veis, pulsamos en OK. Y para crear esta sensación de forma más correcta, vamos a pulsar dos veces sobre la capa. Como veis, debemos ajustar los valores. Deberíamos de pulsar dos veces sobre el cubo que tenemos a la izquierda de la capa y cambiar la calidad a borrador, por ejemplo, o final con trazado de rayos. Lo que va a generar, o lo que va a hacer es hacer un trazado de rayos para que los bordes queden más correctamente aplicados, más suavizados. También genera anti-aliasing. Lo que hace es perfeccionar ese efecto de tridimensionalidad. Y como decíamos, tendríamos igual los dos estados. Podríamos directamente duplicar esa capa en tres dimensiones y también variar, como no, su grosor. Igual también para tener esos dos elementos con más volumen o menos volumen. O podemos también, como no, obviamente, vamos a eliminar esta capa y vamos a generar nuevamente el texto. Pulsamos control coma. Vamos a crearlo aquí en el centro. Igual con el mismo valor que tenía el anterior. Vamos a posicionarlo sobre el otro, como podemos ver. Y vamos a cambiar su color un poco más claro, en blanco que lo teníamos. Solamente para que veáis ese efecto de cambio de capa añadiendo o quitando la tridimensionalidad. En este caso se nota muy poquito, pero podríamos crearlo o asignarle un poco más claro. un valor de más volumen al texto para que se note más esa diferencia. Y vamos a eliminar este botón. Obviamente no lo hemos visto todavía. Vamos a hacer el botón un poco más pequeño. para que veáis lo siguiente que voy a comentar. Como decía, obviamente, al igual que hemos visto, aplicar la opción de tridimensionalidad a esos botones rollover, tenemos la opción de aplicar no solamente al texto interior, sino al botón en general. Tampoco vamos a introducirnos mucho en ello, pero obviamente, al igual que hemos visto en el caso anterior, podemos jugar igualmente con la sombra paralela para dar esa impresión de que el botón se eleva o con la sombra interior igualmente para dar esa sensación de que el botón se hunde hacia adentro. Eso, obviamente, al igual que tenemos todas esas opciones en Photoshop, tenemos también estas posibilidades. Y obviamente tampoco podemos cerrar este tutorial sin recordar nuestro efecto de bisel, aunque en este caso, como podéis ver, genera botones con efecto tridimensional de forma bastante efectiva, con lo que también podemos variar tanto la profundidad como podéis ver el tamaño para generar esas variaciones que necesitemos. Incluso variar el contorno para obtener diferentes variaciones o diferentes formas. Utilizar también, modificar los tipos de inglete para obtener, como veis, botones de diferentes estilos. Y obviamente también modificar el tipo de cincel que utilicemos para que tenga una superficie más suavizada o más, como veis, con los bordes o con las aristas menos pronunciadas. Obviamente también ayudándonos de suavizar. Y como veis, diferentes opciones para generar nuestros botones tridimensionales. Obviamente también podemos generar botones tridimensionales de varias formas. Con varios estilos y ayudándonos de elementos también como pueden ser fotografías y diferentes cuestiones que nos aporten ese efecto tridimensional. Lo que pasa es que ya ahí entraríamos en composición. Y como veis, ahí lo tenemos. Obviamente también se pueden generar infinidad de variaciones cambiando la fuente, cambiando el color, cambiando el tamaño, si lo queréis, más ancho, más alto, etc. Y cambiando también las opciones de los estilos de capa, como hemos visto a lo largo de todos estos capítulos. Y bueno, esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.